Diana Lama Cruda Diana siempre me lo niega diciendo que pega bien Antes jugaba en el móvil y ahora pega en el PC Estos son muy sospechosos y antes pégame en los pies Pero la verdad lo pienso y no lo puedo comprender Porque ya la usan más Solo tiene un escopeta, su te va De ver un escopeta, su te va Y escopeta, listos Para y nadie lo puede creer Porque ya la usan más Solo tiene un escopeta, su te va De ver un escopeta, su te va Sano que no un calo Nota el patrón Un solo botón se agachita Y cuando dispara la mierda Lo robas en la cara y te matas Ellos y la macro no la pagas Sus poderes para el suelo ¡Wow! Posa en la cara, no miento Con la macro la prende Se agachita por cabeza Ella no pega amarillo con ropa Justo si sin atributo te matas Así le era a usar Pero en la mía cuando prende las copias Te doy una sentencia, se me enoja y me pinta La macro tranquila con los rojos en la cara Pero tú sabes que no es poderoso y tu papa Porque ella la usa más Solo tiene un escopetazo Te va a pasar De ver un escalajar Y la pasa Y la escopeta listos Para y nadie lo puede creer Porque ella la usa más Solo tiene un escopetazo Te va a pasar La cabeza de disco De ver un escalajar Y la pasa Sano que no un calo Nota el patrón Diana Lama Cruga Diana Diana Lama Cruga Diana Lama Cruga Lama Cruga Diana Lama 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 Lama